...y tendrá que comentar otros, que no sea siempre, con la significación de las individuales, es posible que no me parezca una experiencia primera. Eso es el tema de, en la seguridad social, solo 29.000 estados, una experiencia concreta. Y creo que sí, que tenemos que crear algo, por eso las personas, las tiras aquí. Tiene bastante interés con este tema y está haciendo bastantes... ...y con todas las informaciones a la mejora compañía. ...los derechos que tienen, y a dónde pueden cumplir. ¿Es verdad que hay empleo, lo que se ha hecho, pero no lo haces y teóricas? ...es ya la gente, o sea, al final, es el clima más, para nada. ...es el clima más, para nada. ...es el clima más, para nada. ...es el clima más, para nada. Y después, a la gente, a la gente, a la gente. A mí me va a preguntar, ¡Viva la comunidad, basta! ¡Gracias!